Germán, felicitaciones, primera victoria en el turismo nacional, ¿qué gusto tiene? Bueno, gracias, un gusto increíble, siempre la primera victoria en cada cosa, increíble, y más que en esta nunca se me había dado, nunca se me había dado un resultado bueno, la primera serie ganada, todo el fin de semana, fue redondo, así que bueno, pegarse un bañito, enfriar un poco las neuronas que estuvieron a fondo durante toda la carrera, agradecerle a mi viejo por mi compañía, a Navarrete, que es el chofer de todas las carreras que nos acompaña, que por ahí deja, como nosotros, deja mucho de lado, como yo, que no tengo ningún fin de semana para poder estar ni con mi familia, ni con mi novia, ni con nadie, con mi amigo, se pierden muchas cosas, pero bueno, acá está el resultado de eso, es que por eso lo disfrutamos mucho. No por maldad, no, pero son pilotos y todos quieren competir para ganar, ¿jugaste un poco con el hecho de saber que él por ahí tenía la mano dañada para poder ir a buscarlo un poco más? Sí, no, ni ahora que corremos para ganar, no pensé que tampoco me iba a ir a buscar tanto, pero bueno, nada, muy feliz, así que felicitarlo a él también por la carrera que fue espectacular. ¿Cómo fue esa maniobra donde rescatás la punta? No, fue buena, fue buena, un poquito friccionada, pero fue con todo el respeto que decidí que correr. ¿Y el auto rindió como se esperaba? Ni hablar, ni hablar, así que a revisar todo, a estar al 100% para seguir peleando por el campeonato. Justamente, peleando por el campeonato y se viene una fecha donde tenés que compartir dos categorías y va a ser duro. Sí, sí, ni hablar, pero bueno, nada, hay que estar al 100% y tratar de dar lo mejor. Lo mejor y felicitaciones. Gracias.